Yeah, yeah, yeah Respect a Wood Le he cantado un guillo de capi Para el suelo de Bruce El suelo de mi chute Cuando le mira el guillo blanco del Bluetooth Respect to Mitchell Y esta es el tapar y por los asociados Chiquito Para mi cuate el pánico mensaje Si le gusta toda la fuerza que mueva Le damos fuerza al pollo Comparte el de mi flow Escucha el nuevo este burlazo Retírate Para mi cuate el pánico mensaje Si le gusta toda la fuerza que mueva Le damos fuerza al pollo Le damos fuerza al pollo Escucha el nuevo este burlazo Retírate Pan y fuerte Tira Yes Toda y al Tiene que moverse El brown no me intimida No No le hago caso al paciente Alcabueces Si Pan y fuerte Tira Yes Toda y al Tiene que moverse El brown no me intimida No No le hago caso al paciente Alcabueces Pon atención a lo que pa y comenta No tengo precio pues no estoy a la venta No Si quedas dicho pues te paso la vuelta Tira lo que me caluñe pa y revienta Si Y no me lucro con lo el bain Si como sola mi señor Bajo la vista Ya vamos Picho con el limpieza y con el acabo Si Eres mi cúdiles para contra el en mi Para mi cuate el pánico mensaje Si le gusta toda la muerte Que mueva Le damos ver chan Con uno con usted de mi flow Escucha como especula Solecina Si Haga mi cuate el pánico mensaje Si Si le gusta toda la muerte Que mueva Le damos ver chan Con uno con usted de mi flow Escucha como especula Solecina Si le gusta la yale se si le mete pan y Sí, quiero que mujeres demuestren bien la fusión de su figura Yeah, esto se hace Chica, tienes que azotar, con tu cuerpo al andar Con movimiento violento, haciéndolo criminal Y no te preocupes por las otras que te quieren dañar Y baila fuertemente a ropa de Bunny Radical Bunny fuerte, tira, yeah Toda y al tiene que moverse, el round no me intimida No, yo la hago casas así de acahuete Bunny fuerte, tira, yeah Toda y al tiene que moverse, el round no me intimida No, yo la hago casas así de acahuete Para mi cuate de Bunny comienza, yeah Se le gusta todo y al fuerte, que hueva Le damos un buen chalbo, uno como usted de mi flow Escucha como especulaciones, tira, yeah Para mi cuate de Bunny comienza, yeah Se le gusta todo y al fuerte, que hueva Le damos un buen chalbo, uno como usted de mi flow Escucha como especulaciones, tira, yeah